Os voy a hablar del horizonte número 7, trabajar por la visibilidad de las personas con discapacidad. ¿Por qué es importante este horizonte? Porque las personas con discapacidad no tenemos visibilidad. Además, la marca Plena Inclusión tiene que ser más conocida. Además, la mejor imagen de las personas con discapacidad la tenemos que dar las propias personas con discapacidad. Y por último, necesitamos nuevos estilos y mensajes que lleguen a la sociedad. ¿Pero por qué no se nos ve? Porque Plena Inclusión forma parte de otras organizaciones y además de otras plataformas. Esto significa que pierde su relevancia social cuando está en estos espacios. Además, hemos sido poco reivindicativos porque dependemos de la administración. Y lo que se nos pide es mayor notoriedad y relevancia social y que además no solo contemos los casos de éxito, sino también las historias que no son tan bonitas pero que también forman parte de la discapacidad. Para que esto cambie, tenemos que tener en cuenta que juntos hay más resultados que si vamos cada uno por nuestro lado. Además, es importante rejuvenecer la dirección de las entidades. Y además hay que incorporar a líderes con discapacidad intelectual. Y además es necesario un cambio real de las estructuras. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo estos retos? Reconociendo a nuestras entidades como entidades defensoras de derechos civiles. Promocionar nuestra autorepresentación. Y aumentar nuestra actividad de denuncia de vulneración de derechos. Aprovechar el nuevo escenario político para influir en la agenda política y legislativa. Y cooperar con otras organizaciones en la incidencia social, más allá de la discapacidad. Este es el punto de partida del Horizonte 7. Y juntos trabajaremos para ver cómo llevamos a cabo los retos que nos planteemos. Gracias. 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 Gracias.